¿Cómo se emplea el teorema de factorización para obtener las fracciones parciales de una función de tipo racional? Primero, un polinomio del tipo a1x a la n más a2 por x a la n menos 1 más a3 por x a la n menos 2 hasta tener un término independiente que es a n Se puede expresar como el producto de factores lineales o de factores cuadráticos irreducibles ¿Qué son factores lineales? Son factores lineales, son factores de la forma ax más b Y los factores cuadráticos irreducibles son factores de la forma ax cuadrada más bx más c Ok, veamos con algunos ejemplos Si tenemos x al cuadrado menos 4 Podríamos expresar esta diferencia de cuadrados como x menos 2 por x más 2 Es decir, ambos factores son lineales ¿Qué pasa por ejemplo si tenemos x al cuadrado más 4? Aquí no es posible expresarlo mediante el producto de dos factores que sean El tipo ax más b donde tanto a como b sean números reales Entonces simplemente nos vamos a indicar que esto x al cuadrado más 4 es un factor cuadrático irreducible Ok, otro par de ejemplos x al cuadrado más 3x menos 10 es igual Se puede factorizar como aquí tenemos un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c Pero con a igual a 1 Entonces esto se puede factorizar mediante dos paréntesis En donde vamos a tener un término común que es x Y luego necesitamos dos números que multiplicados nos den menos 10 Y que sumados nos den 3 Esos números son 5 y 2 Con el 5 positivo y el 2 negativo Entonces aquí tenemos también factores lineales Y después tenemos x al cuadrado más 2x más 2 Aquí también no se va a dejar factorizar con elementos reales, con números reales Tenemos un factor cuadrático irreducible Muy bien, ahora de antemano ¿Cómo se puede saber si un polinomio de segundo grado es un factor cuadrático irreducible? Analizando sus coeficientes Para ello se tiene Recordemos que un polinomio de segundo grado tiene esta forma ax cuadrada más bx más c Bueno, ok, ahí te lo vamos a poner igualado a 0 Nada más para recordar que esto me da origen a una ecuación de segundo grado Pero lo que nos interesa es analizar los coeficientes Recordemos de la fórmula general Que por ahí hay una raíz cuadrada Ok, la fórmula general es Menos b más menos b cuadrada menos 4ac entre 2a Pero lo que nos interesa es el contenido del radical Es decir, b cuadrada menos 4ac Para que esto se pueda resolver Necesitamos que sea mayor o igual que 1 Por lo tanto, haciendo este análisis Podemos factorizar con números reales Entonces tendríamos factores lineales Si b cuadrada menos 4ac es negativo Entonces estamos ante un factor cuadrático irreducible Muy bien Ahora la siguiente observación es Cuántos factores Más bien cuántas constantes Tenemos que meter Para hacer el desglose De una función racional Y obtener sus factores Sus fracciones parciales Muy bien Vamos a proponer el siguiente ejemplo Vamos a poner 1 Sobre 2x más 3 Por x menos 2 al cubo Por x al cuadrado más 9 Por x al cuadrado más x más 1 Elevado al cuadrado Bien Aquí lo que queremos es simplemente saber ¿Cuántas constantes van a tener las fracciones parciales de esto? Tenemos que fijarnos primero en el tipo de factor Y si este presenta alguna multiplicidad Primero vemos El primer factor es 2x más 3 Entonces 2x más 3 Lo reescribimos Un factor cuadrático Un factor lineal Quiero decir Va a necesitar una constante Es decir Aquí vamos a tener A Sobre 2x más 3 El siguiente factor que tenemos Es x menos 2 al cubo Bien Como se trata de un factor lineal Esto va a necesitar una constante Pero está repetido 3 veces Entonces necesitamos Reescribirlo 3 veces En la primera Estaría a la potencia 1 En la segunda estaría A la potencia 2 Y en la segunda estaría A la potencia 3 Muy bien Aquí nos va a ir faltando más cosas ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver los otros dos factores Tenemos factores cuadráticos irreducibles Un factor cuadrático irreducible necesita dos constantes Que van a ser de este tipo Entonces x al cuadrado más 9 Ok Estoy continuando Por razones de espacio Continúa aquí abajo Entonces x al cuadrado más 9 Nada más está repetido una vez Pero necesita dos constantes De la forma ABCDEX Más F Y por último x al cuadrado x al cuadrado más x más 1 Está aquí con multiplicidad dos veces Entonces Tenemos que Expresarlo primero La potencia 1 x al cuadrado más x más 1 FGX Más h Y luego nuevamente X al cuadrado más x más 1 Elevado al cuadrado Y Aquí nada más nos hacen falta dos constantes Y X más j Ok X más j Y X Y X ¡Gracias! X